Con un adulto responsable, el contenido puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Esto no es normal. Pero dime, ¿qué es normal en esta vida? A continuación, en las noches del mole, disfruta dos horas de sucesos paranormales, historias de miedo, leyendas, cuentos macabros y muchas jaladas más en Paranormal. Marca a cabina y participa. Claro, si no tienes miedo. Y habla con Michel Cepeda, en el Viernes Friday Paranormal, en las noches del mole. ¿Qué es eso? Marca a cabina y participa. El Viernes Friday Paranormal ¡Gracias! 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 Ok, perdón, eh, perdón. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos transmitiendo esto que es paranormal a través de Ultra 92.5. Todos aquellos que son amantes del mello. Te saludo a mí. Mi Michelle Cepeda, muy bien acompañado allá en los controles del mismísimo y ponderado Ramírez. Y esta noche estará con nosotros la mismísima y ponderada Fer Cuellar. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Michelle, muy bien. Y tú, buenas noches a todos y a todos los que nos están escuchando. Listísimos para que empiecen a hacer sus preguntas, qué quieren saber, de qué quieren hablar. Y hoy traemos rituales para trabajos oscuros. Ay, nanita, ranita. Hoy te vamos a acondicionar esto para que puedas tú, a Camila, ponerte bien a gusto. Sí, yo creo que sí, ¿no, Fer? Podría. Fer, no te había visto desde el año pasado. ¿Cómo te la pasaste? Sí. Muy bien, súper feliz, súper contenta, nuevo año, nuevos logros, mucho éxito. ¿Tú qué tal? Es nuestro primer año juntos, nuestro inicio de año juntos. Exacto. Nuestro primer programa juntos. Exacto, de eso se trata, mi querida Fer. Bueno, pues ya lo saben, si quieren ustedes obviamente tener oportunidad para, en este caso, bueno, de que Fer les conteste alguna de sus preguntas. ¿Qué tipo de preguntas son las que pueden, este, pues obviamente hacer nuestros amigos? Todo lo que quieran saber, si les son infieles, si se van a embarazar, si se van a casar, si van a encontrar al hombre, a la mujer, al amante de su vida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, en este momento, el buen Ramínez, ya estamos compartiendo la señal a través del Facebook Live de Ultra 92.5. Para todos aquellos que de alguna manera, bueno, pues quieren vernos en la pantalla en vivo y a touch color. Y ahorita también lo vamos a compartir en el tuyo, ¿no, Fer? Sí, claro que sí, desde mi página, que estoy como Mundo Esotérico Fernanda. Este, Instagram igual, Mundo Esotérico Fernanda. Y vamos a estar transmitiendo toda la noche. Tenemos dos horitas de muchísimas preguntas. Empiecen a preguntar todos. ¿Qué quieren saber? Ah, a mandar saluditos también. Claro, de eso se trata. Ay, por cierto, ahorita qué bueno que me dijiste. Un saludo muy especial a la esposa de Pepe Martínez, que está cumpliendo años, chihuahuas. Y es que mi coate me dijo, oye, nunca te escuchamos y ahorita que te estamos escuchando, pues ya queremos nuestros saludos. Oye, yo tengo una clienta que salió de aquí, de este programa de Ultra. Tengo varias clientas que me preguntan por ti, que me dicen, Fer, por favor, cuando estés con Michelle. ¿Cómo es él? Que me mandes saludos y así. Tengo una clienta que se llama Alma. Alma. Que me está, dice y dice, oye, este, dile a Mitch que le mando saludos, que le mandes, por favor, besos pop, que le hacen mucha falta porque se siente, pues, muy decepcionada del amor. No, no me digas, no me digas, en serio. A ver, mi querida Almita, ahí te dan tus besitos pop. Pati Solita, chiquita, chihuahuas. Oye, no sabía que le gustaban los besitos pop. Ay, carambas. Tú muy bien. Oye, también a Raquel Barajas de aquí, también está escuchando. Ah, súper. Le mandamos sus saludos también. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Así que vamos a checar esto de la de esta, del de este. Se va a poner buenísimo para que todos tengan, obviamente, oportunidad, pues ya saben, de mandarnos sus, en este caso, las preguntas. Como bien lo mencionas. Exacto. Exacto. Ahí son las dos preguntas que ustedes pueden hacer. Y por favor, tiene que poner su nombre. Su nombre completo y que quieren saber. Eso. Nombre completo y que quieren saber. Ok. Así que bueno, así que vamos a, entonces, en este momento, mi queridísimo y ponderado Ramírez. Si nos manda señal, porque. Ajá, estamos. Ajá, exactamente. Mándanos entonces, este, la información, este, por aquí. Si ya tenemos a alguien que, de alguna manera, bueno, pues vamos a arrancar. Ahora sí que estamos, estamos en ti. Acuérdense, el teléfono en cabina, para que ustedes, bueno, puedan mandar sus historias de miedo, ya sea WhatsApp audio o, en este caso, Guatexto. Ahí le va, el teléfono es, ay, espérame, es que estoy yo en tocho. Espérame, 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 es que no sabes, mi querida. Sí, sí, si te mueves muchísimo. Ya sabes, me muevo como anoche. Veintidós, veintiséis, cincuenta y tres, cincuenta y seis, quince. Es el WhatsApp de cabina, veintidós, veintiséis, cincuenta y tres, cincuenta y seis, quince. Para que nos hagan favor de mandar, en este caso, sus preguntas o sus WhatsApp audios, que por cierto, déjame decirte, Fer, de que no has venido, de que no has venido. Ah, qué. Unas historias de miedo. Buenísimas. Otra cosa, mariposa. Pero bueno, así que, entonces vamos a ir con que tenemos, entonces todavía no llegan las preguntas, mi querido Ramírez, es que ahora sí estamos, pero como desconectados, ¿eh? Sí, apenas estamos agarrando señal, yo también estoy empezando a compartir. Es que sabes que está lloviendo horrible en toda la ciudad. En toda la ciudad, y ¿sabes qué? Cae agua, ese es el problema. Exactamente, moja. Exacto, cayera fuego, cayera, este, granizo puntiagudo, pero el agua nos empapa todo eso. Sí. Bueno, pues tenemos una historia de miedo, así que mi querido Ramírez, prepárate un tema de miedo. Antes de estar acá con las preguntas, esto es Paranormal. Mira, saludos aquí a otro clientecito que me está preguntando por aquí. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Beto, Alberto. Beto, oye, Beto y Enrique, malísimo mi chiste, malísimo. Sí, él siempre nos escucha, ¿eh? Me conoció aquí por ultra y nos escucha. Mira, qué cosas de veras. Mira, ahí estás, ahí nos estamos viendo, ahí estamos. Bueno, entonces vamos con la historia de miedo. Adelante, mi querido Ramírez, ponte un tema para que se nos paren los pelos de punta aquí en Paranormal. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Esta es una historia que tengo. Esto pasó en los días en que yo estaba en secundaria. Recuerdo que soñaba cosas raras, pero los sueños que más recordaba, bueno, pues me llegaban a la mente de alguna manera muy interesante. Y aparecía un hombre extraño al que nunca había visto, salvo cuando estaba dormida. Este hombre se aparecía en mis sueños de forma insólita, como menos me lo esperaba. Muerto, colgado, como si fuera una persona común y como si quisiera dañar. En mis sueños, a causa suya, me encontré en varios lugares diferentes. Incluso pasé por ataques de perros cuando dormía. Y él se aparecía ahí. Siempre era el mismo hombre, siempre con la misma vestimenta. Hacía que yo apareciera en los lugares raros, que si los describiera, muchos, pues lo compararían con el mismo infierno. Bueno, según su descripción. Me pasó esto durante el transcurso de la secundaria. Saludos a todos, yo soy Daniela. Descansen en paz. Uy, ¿cómo se le voy a llevar? Oye, 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 me quería ver. Ya cuando prácticamente comparas tu sueño con algo del demonio, yo creo que sí sientes como algo que se cuelga, ¿no? Sí, claro, muchísimo. Eso me ha hecho. Y que se columpea, y además con Spice. No, qué miedo. Bueno, ahí está. Qué cosa, de veras. Vamos, entonces, ahora tenemos este... Ah, ya sé, vamos, ¿qué te parece con este audio? Y ya arrancamos con las preguntas, mi querida. Sí, claro, creo que sí. Así que vamos a... Arturo nos hizo favor de mandar este WhatsAudio de una historia de miedo. Órale, pues vamos entonces a escucharla aquí en Paranormal. ¡Córrela, Predrito! Buenas noches. La siguiente historia le sucedió a un amigo de Klaxcala. Cada mañana, como a las cinco de la mañana, se iban a leñar este amigo y su esposa. Un día, cuando ya habían terminado de juntar su leña e iban de regreso, su esposa fue por un poco de leña más que faltaba. Se acercó a él un hombre y le dijo, ¿qué le pasó a tu burro? Bueno, ¿no quieren levantarse? A mi amigo se le hizo raro, pero entre el desconocido y él lograron levantar al burrito. Le dio las gracias y el hombre se fue. Cuando llegó su esposa, le preguntó si no había visto al hombre que la ayudó. Ella le dijo que no vio a nadie. Lo más extraño fue cuando llegaron a su casa. Al descargar la leña, el burro se sentó y murió. Creen ellos que se trató del mal aire. Muy buenas noches a todos. Saludos. Ay, carambas. Ya estamos de vuelta. Así es. Órale, ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad, mi Norbert? Sí, ahí estamos. Perfecto, perdón, mi Ramírez. Ya estamos, órale, pues. Sale, continuamos. ¿En esto qué es? Paranormal. Haciendo unas maravillas, ¿eh? Maravillas de transmisión. Pero bueno, ahora sí, Fer, ya tenemos listo todo para que, de alguna manera, bueno, pues. Ya, perfecto. Nuestros amigos puedan hacer sus preguntas, ¿no? Sí, yo también ya voy a empezar a transmitir. Me late el chocolate. Así que bueno, por acá, mira, nos mandan saludos. Saluditos para Fer y Cris, que les gusta escuchar las historias y no quieren dormir estos chamacos. Que te digo, los niños son los que quieren, obviamente. Escuchar. Exacto. A ver, te voy a, vamos a hacer otro intento, mira, ahí está. Ya, ya, ya agarró. Ya, ya agarró. Bendito sea el señor, qué bueno. Ok, por acá tenemos más mensajitos. Mira, llegó otro por acá. Dice, Kenia Martínez, ¿cómo puedo sacar las malas víveras de mi casa? A ver, Fer, ¿tú crees de experto en eso? Bueno, puedes saumear tu casa, puedes ir a comprar saumerio, saumear la casa. Este, también es muy recomendable trapear de adentro hacia afuera con amoníaco. Ajá. Este, eso te ayuda muchísimo. Y, o sea, después de que roceaste con amoníaco de adentro hacia afuera, aventar arroz en toda la casa es muy bueno. Bueno, eso te ayuda muchísimo. Son cosas muy prácticas que todos tenemos en casa. Y, este, y bueno, lo podemos hacer y es súper funcional. Ok, oye, pues sí, eso me viene muy a la mente como lo que hacen, este, pues sí, cuando es año nuevo, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte quitas todo lo malo. Ajá. Dejas entrar energías positivas. Uh, perfecto. Estoy aquí compartiendo también, ¿eh? Ah, perfecto. Todo muy bien. Ah, ya está, ya se estabilizó. Ay, qué bueno. Gracias, Inge. No, es que no sabes, ¿eh? Un equipo de trabajo. Saludos al Inge Javier, ¿verdad? Alguien Ramírez. Todo un equipo humano atrás de esta transmisión. Sí, claro. Ahí estamos en el Facebook Live. Y como bien lo mencionas también, por esa vía, ustedes pueden, ya saben, pues este, pues de alguna manera mandar saludos. Y nosotros acá los leemos sin bronca alguna. Oh, sí. Oh, sí. Sí, y estar haciendo todas sus preguntas. Pregúntale al tarot, este, para consultas limpias. Ajá. Ahí están mis redes sociales, o Mundo Esotérico Fernanda. Ya. De eso se trata, de eso se trata. Hay muchos acá, mira, ahí estamos. Ajá, ajá. Muchos conectados, qué padre. Perfecto, qué bueno. Vientos huracanados. Por acá vamos a leer unos cuantos mensajes que están en el Facebook Live. Mi querido Ricardo Martínez. Hola, buenas noches, saludos para Maleni y Doña Ebe, desde Bosques de San Sebastián. Te estamos escuchando, dice Ricardo. Gracias, Richard. Saludos. Perfecto, saludos. Bueno, onda. Qué bueno, compartan. Exacto, mira, allá en Bosques de San Sebastián, híjola, también hay muchas historias de miedo, Fer. Ah, sí. Sí, pues como chihuahuas, ¿no? Mira, acá ya te están preguntando, Patito, este, Valium, saludos desde Shanghái. Hasta Shanghái. Saludos. Ah, acá está, Patito. Ok. Desde Shanghái, ahí con el perro. Ya Shanghái, ok. Por acá tenemos otro. Dice, hoy conoceré a mi verdadero amor. Ándeme, pues. Ay, qué romántico. Cuánto amor y lo demás son pedazos. María Luisa Hernández Contreras dice, este, soy del 31 de enero del 69, quiero saber qué me depara este año. Uy, muy amplia la pregunta, ¿no? Qué me depara, pero qué, en alguna materia en especial. Luisa, Oliver, 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 Luisa. A ver. Ayúdame a compartir, compartan, compartan. ¿Qué le depara este año? Ahí estamos. Ahí estamos, mira, mira, con la pantalla del uno. Ok. Esa que no está rota. Exacto. Esa que no está rota. Oye, a los que compartan, no, va a haber sorpresas, me habías comentado, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a estar regalando lecturas, vamos a dar el ritual. Exacto. Ah, pues mira, eso está bien para todos aquellos que compartan esta transmisión. Solale, aplíquense, aplíquense. ¿Estás en tuyo? Pero bueno, sí. A ver, estamos desde acá. A ver, vamos a ver entonces. Vamos entonces con lo que le depara la suerte a María Luisa, del 31 de enero del 69. ¿Cómo le va a deparar este año? A ver. Mira, te va a deparar bastante bien en la parte económica. Te van a llegar ideas de proyectos. Te van a llegar temas de para hacer grandes logros en lo económico. No, solamente sí va a haber muchos chismes y gente de tu alrededor, mucha mala energía. Protégete de eso, ya que vas a estar causando mucha envidia durante el año. Ok, eso está excelente. Bueno, pues ahí está, ahí está el aviso. Digo, para los que quieren también, obviamente, mandar este... Este, pues lo que quieren, lo que quieren, este, en este momento, preguntarle a Fer. Aprovechen porque no siempre está aquí Fer, ¿eh? Ay, qué dramático. Oye, pues es que caramba, de veras. Pero bueno, ya estamos a punto de irnos a un corte. Bueno, pues mejor nos vamos a un corte, te late mi querida Fer. Sí, claro que sí, estamos transmitiendo desde Ultra 92.5 con Michel. Acá estoy, hola, ¿qué tal? Me encantó el, ahora sí, nuestra parte de atrás que es muy rosa, muy mexicana, ¿no? Sí, 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 es que es 14 de febrero, entonces ya. Exacto, exacto. Ya empieza el día del amor, la amistad, el mes. Del amor y la amistad. Acuérdense, manden sus preguntas o sus historias, ya sea en WhatsAudio o en WhatsTexto, al 2226-5356-15. Regresamos, no se vayan, estamos en las noches del mole. Hoy, en la quinta edición de la semana de Paranormal. Échate una risa de miedo, Fer. Ay, no, a mí no me sale. Sí, sí, sí. Aquí es el que te sale. Bueno, está bien, ahí va. Esto es Paranormal. Regresamos. No le saques al parche. Vamos a un corte y regresamos con más de Paranormal. Estás escuchando Paranormal. Ponte cómodo, si puedes. Continuamos. Ay, cantita la ranita, ya estamos de vuelta, mi querida Fer, en esto que es Paranormal. En las noches del mole, ya son las nueve treinta y siete. Qué rápido se está yendo el programa y no hemos prácticamente arrancado. Exactamente, se nos va súper rápido, ¿verdad? Pues sí, así es lo bueno en la vida, se va como agua entre las manos. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tenemos muchos mensajes, pues vamos a empezar a dar quiebre, ¿no? A los mensajes que están enviándonos. Sí, claro que sí, a la gente que nos está viendo. Ajá, acuérdense, estamos en vivo en el Facebook de Live de Ultra 92.5, en el Facebook de Mimi Mitchell Cepeda. Y, ¿el tuyo qué es, Fer? ¿Cuál es el tuyo? El mío es Mundo Esotérico Fernanda Omafer Reyes. Eso, por acá, soy Lorena Rosete y quiero saber por qué peleo tanto con mi esposo, de la nada, si nos llevamos muy bien y de la nada peleamos. Pero no nos mandó más que su nombre, Lorena Rosete. ¿Faltará más información? A ver, que está peleando mucho con su esposo. Exacto, nos llevamos muy bien y de la nada nos peleamos, chale. A ver. Fíjate, hay alguien a tu esposo que le ha empezado a agradar o que le ha movido el tapete, no te va a dejar, pero sí anda, pues, platicando o le anda llamando la atención a alguna chica por ahí. Entonces, esa es la razón por la cual de repente se empieza a descontrolar tu pareja, pero no te va a dejar. Ya es decisión tuya. Sopas, ahí está. Bueno, por acá, Alejandro Daniel Bautista, del veintitrés de marzo del noventa y uno. Quiero saber sobre el dinero y trabajo. Ándele, pues, a ver. Vamos a ver. Ahí estamos viendo la lectura del tarot en vivo en el Facebook. ¿Quieres saber sobre? Lo que es en este caso. Trabajo y dinero, ¿no? Ajá. Trabajo, sí va a haber, solo que vas a tener que trabajar porque va a haber mucho chisme, mucha energía negativa. Este, sin embargo, sí se van a abrir las puertas tanto de lo laboral como de lo económico. Chicos, necesito que si van a preguntar, hagan sus preguntas concretas. Ok, porque este, la, son muy amplias, entonces, este, sean concretos. Por favor. Exacto, porque si no, híjole, se va a ir y listo. Bueno, un relajo, un relajo y lo que queremos es darle más servicio a todos. Por acá tenemos otro. Buenas noches, yo quisiera saber si tengo algún trabajo que me hayan hecho. Mi nombre es Abraham Castillo González. Mira, el tarot me marca que sí te hicieron algún trabajo de amor. Alguna pareja con la que estuviste te decretó que no estuvieras con alguien más. O te llegó a cerrar camino para que tengas una bonita relación con otras parejas. Es posible que con las personas que salgas dures muy poquito o siempre haya conflictos. No tan fuerte, pero sí sería bueno hacerte un despojo o estarte limpiando para que quites todo eso malo que te pegaron. Por acá, buenas noches. ¿Cómo me va a ir en mi relación? Soy Ángel Javier Parada Arenas. Paola, algún día, Michelle, me harás caso, dice. Hola, Paula. Sí, Paula. ¿Paola qué? ¿Paola Paraguirre? Ay, ajá. Pequeña. Saludos. Váyase a chambear. Órale. Bueno, es mi amiga de toda la vida. ¿No has ido al programa, eh, Paula? Bueno, vamos a ver. Más han ido los Ghostbusters que tú. Pero bueno, está bien. Ahí son los cuates. A ver, acá decía. Soy Ángel Javier Parada Arenas. Nací el 13 de abril del 91. Ok. ¿Cómo me va a ir en mi relación? ¿Debemos de irse? No. No, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir en su relación? En su relación, dice Ángel. Que se ve que es un diablo, pero bueno. No, no es cierto, Ángel. Saludos. A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo te va a ir? Estable. Vas a estar estable. No es la persona con la que te vas a quedar para siempre. Pero va a haber algo bonito. Y vive el día a día y disfrútalo. Eso. Muy bien. Por acá dice. Soy del 22 de septiembre del 83. Y él es del 23 de mayo del 93. A ver. Y luego. Luego dice. Lograré tener trabajo el resto del año y conseguiré y conseguirá pareja o cómo me irá en el amor. No le entendí. Yo tampoco. No, estaba medio confuso. Por acá. Hola, buenas noches. Soy Silverio. Del 20 de junio del 67. Quiero saber si mi esposa regresará conmigo. Sopas. A ver, Silverio. Vamos a preguntarle a las cartas. Sí, Silverio. Sí va a regresar, pero a largo plazo. Todavía no. Ahorita es momento de que tú te levantes. De que tú te des cuenta porque ella fue una mujer que te traicionó. Y te está traicionando todavía. Entonces no ha regresado. No es un momento de cambio ni de modificar cosas. Tienes que estar en tu crecimiento para que cuando ella regrese, tú ya estés listo y sea el que se niegue. Porque si ella ahorita regresa, tú le vas a decir que sí a todo. Y es una mujer que te ha traicionado en muchos aspectos. Fuertes declaraciones. Ya te vi, ya te vi. Ni hablar, dijo el mudo. Oye, por acá. Buenas noches. Déjame ver. Quiero saber. Quiero saber si mi esposa regresará. Regresaría conmigo. Soy Víctor Manuel. Es que no nos dio más datos. Víctor Manuel. Acuérdense, es importante que nos den su edad. Bueno, no su edad, sino su fecha de nacimiento. Por acá, Aurelio de Jesús Torres, 12 de... Ah, ¿tenemos otro? Sí. A ver. Kaylee. Fer, solo quiero saber si se va a dar el trabajo que estoy esperando. Ay, pues ojalá no. Estoy esperando. Soy Kaylee del 15 del 01 del... Creo que es de estos... Kaylee, ¿de dónde eres? Kaylee, ¿no es mi Nosh? No canta. No, no. Ok. Este... A ver. Por el momento del camino está cerrado para tu trabajo, hermosa. Sopas. Qué mala pata. Ok. Bueno, pues ahí está. Para el trabajo está cerrado. Pero una clienta, señora. Una clienta que... A ver, clientas de Fer, por favor. Está trabajando. Vamos a escucharla. Ah, sí. Adelante, pues a ver. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Señora, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Estoy ocupada. Estoy al aire. Estoy en línea. Le están escuchando. Todo pueblo le está escuchando. No le diga a Fer lo de siempre. Háblele bien. No, Fer, perdóneme. Pero es que la estoy queriendo contactar desde hace días. Pero le marco más tarde o mañana, por favor. Mañana temprano, por favor. Mándale saludos a mi clienta. Saludos a la señora. Claro que sí. Le mando saludos. Mimi Mitchell Cepeda. Qué gusto saludarla, ¿eh, señora? Gracias. No, hombre, al contrario. Gracias a los clientes de doña Fer. Ay, bendito. Qué bueno, qué bueno. Que tenga chamba esta mujer. Claro que sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Ea. Gracias, señora María Olita. Que tenga bonita noche. María Eugenia. Ah, sí. María Eugenia. Ya le cambiaste el nombre, Fer. Maru, acuérdate. Sí. La señora policía. La señora policía. Bueno, entonces quedamos de acuerdo. Le marco mañana como yo después. Ay, pues si quieren, pónganse de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo estamos acá? A las 11, a las 11, está bien. Ay, no importa. Es más, ¿y cómo ha estado doña Juanita? Bye, bye, bye. Oye, por acá tenemos otro, dice. Bueno, para que vean que mis clientes me llaman a todas horas. Qué bueno, y nosotros los atendemos bien. Sí. Fíjate, Aurelio de Jesús Torres, 12 de julio del 75. ¿Cómo me va a ir en la salud y en el trabajo? A ver, vamos a checar a Aurelio de Jesús Torres. Ahí está la lectura, ¿eh? Todo esto se está viendo en el Facebook Live, ¿eh? Pueden conectarse. En la salud y en el trabajo. Ajá. Bien, fíjate que me sale un arcano mayor que en la estrella es una carta muy buena. Te salen cosas bastante positivas. Solamente cuídate de chismes en lo laboral y de salud, dolores de cabeza y de tobillos. Cuidado con eso. De ahí en adelante te veo cosas positivas. Ah, mira, así es bueno. Bueno, bueno, por acá, Carla Leticia Narváez Adisi, del 22 de abril del 84. Dice, ¿podré embarazarme? ¿En qué año y con quién será? Ah, sí, ya es de plano. Oye, 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 este, Carlita. Estoy leyendo. Carlita, no querrás también. Hola, doña Fer. Se están riendo de que me dice. Hola, doña Fer. Doña Fer, ay, mía. Oye, totalmente estás urlando. No, no, no. Pues me dice que don Michel y yo. Don Michel. ¿Qué pasa, amiguito? Buenas noches. Mi nombre es Isaías Rosas. Mi fecha de nacimiento es el 6 de julio del 89. Mi pregunta es, ¿cómo me irá en cuestión de dinero? Ok. Y si algún día volveré a ver a persona, a mi cross. A ver, vamos a checar. ¿Cómo se llama ella? Se llama Isaías. Isaías. Isaías, sí, el pasado regresa y sí la vas a volver. A ver, en la parte económica, empiezas a levantarte como por octubre, noviembre del siguiente año, donde empiezas a ver, donde te empiezas a sorprender de nuevas cosas. Ok, vientos. Oye, pero sí, contesta aquí a Carla. Carla Leticia Narváez, a DC. Patito Valden, si salgo hoy, ¿cómo me va a ir? Si sale hoy, ¿cómo le va a ir? A Patito, ¿cómo le va a ir? Sí, ¿cómo le va a ir a ver? Si hubieras ido al concierto de Gloria Trevy, ahí pescabas. ¿Cuándo es hoy? Ya, en ese momento ya gritó. Y todos me miran. En serio, ¿por qué no me diste boletos? Uy, Fer. Pues como en eso de que vienes todos los viernes. A ver, contéstale, Patito. A ver. Sopas fuertes. Se sale un arcano mayor que es la estrella, se dice que hoy conoces al amor de tu vida. Papas. Que dejes todo, todo lo que traes puesto, lo dejes. Chones, arefles. Todo, y si no traes nada. Tanga de lopardo, todo. Ahora sí como la Trevy. Ándale. ¿Cómo es la Trevy? ¿Cómo se llama esa canción? A pelo suelto. Oye, tenemos otra, otra. Esta, por favor, contéstale a Carla Leticia. A ver. Dice, Carla Leticia Narváez, del 22 de abril del 84. ¿Podré embarazarme en qué año y con quién? Ay, ¿en serio? Bueno, a lo mejor también quiere Carlita saber en qué... ¿En cuál? ¿Alguna posición especial, Carlita? Digo, no, es que no sé. Sí, sí te vas a embarazar y va cerca de Mitchell. Carla, yo no sabía. Déjame, me acomoda la corbata. Ah, no, no traigo corbata. Oye, no, espérate. No, espérate. Pues ella me preguntó, ¿de quién? A lo único que conozco que tenemos en común es a ti. ¿En serio? Pues. Ay, sí, no, y yo, y yo, y yo, y yo, Carlita, con todo cariño, ¿y yo por qué? O sea, a ver. Carlita, se ven avances, se ven proyectos, embarazo por el momento, no te veo. Yo creo que todavía pasas todo este año sin tener bebés. Bueno. Tenemos que, más por el Facebook, acá tenemos otro, dice, soy Samantha Mejía. ¿Cómo puedo hacer para tener a alguien y que no se vaya de mi lado? Ok, lo primero que debes de hacer es limpiarte tú, despojarte de todo lo malo y lo negativo que has vivido con otras parejas anteriores. Para eso se recomienda una limpia, que te hagas una limpia de cabeza a pies, bueno, no una, mínimo serían tres limpias de cabeza a pies y abrirte camino para el amor. Bañarte con un jabón donde te haga brillar, donde te dé luz, que tú vas a algún lado y brilles y llames la atención y seas una persona atractiva, empieces a lucir. Entonces, así sería como empezarías otra vez a levantarte y a tener, pues, pegue, a tener gente que se fije en ti, este, esta, esta situación, ya lo podemos hablar más personal, me puedes escribir. Ok, perfecto. Hola, hola, Michelle y Fer. Hola. Mamita, quiero decirte que he soñado a personas que conozco, que conozco, perdón. Ay, se mueve. ¿Qué se mueve? Esto. Ah, pues, acuérdate que es radio. O sea, imagínate, ¿qué te va a decir? He soñado a personas que conozco tiempo después. Ajá. Ah, ok, 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 a ver. Dice esta chica que ha soñado con personas que conoce después, o sea, que te sueña. Ajá. Y después te conoce. Ah. Primero lo sueña y luego conoce. Ajá. Dice que es como, como en mi caso, que primero me soñó y que desnueve. Después me conoció. Eso pasa. Eso me está diciendo aquí. Ok. Este. Eso pasa, es el inconsciente de nuestras vidas pasadas. Ajá. Es decir, que tú y yo ya habíamos tenido alguna conexión o ya habías convivido con gente, con la gente que te estás topando, quiere decir que ya habías convivido con ellas en vidas pasadas, pero se te vuelven a presentar porque dejaste ciclos abiertos. Ah, para sí. Algo no quedó bien cerrado. Ah, para sí. Entonces, se te vuelven a presentar para que cierres esos ciclos que quedaron pendiente. Por eso es bueno que cuando vuelves a ver a esas personas o te las topas, no pierdas la comunicación, se sigan llevando, se sigan hablando y ahí puedas descubrir qué es el, de qué es lo que quedó abierto y cómo lo podemos solucionar. Ok. Bueno, por acá, mira, hay muy buenas preguntas. La verdad es que ojalá haya chance de poder leer todas. Digo, el programa dura dos horas, pero bueno, dice, soy Liliana Sánchez Zúñiga. Quiero saber por qué mis vecinas me tienen envidia o me hacen maldad. Ella es del 20 de septiembre del 86. Qué feo, qué feo, ¿no? Envidia. Mira, simplemente, o sea, mucho tiene que ver el físico, la seguridad de uno mismo, la juventud, este, todo lo que los demás ven. A veces uno dice, ay, ¿por qué ese chavo tan guapo anda con esa mujer que está toda gordita, feíta, no se arregla, no nada? Y yo que estoy buenísima, operadísima, híjole, no me pela. Eso es la autoestima y la seguridad de la persona. Entonces, te tienen mucha envidia porque tú aparentas estar muy segura de ti misma, una mujer, una mujer empoderada que arreglada o no arreglada brilla y eso causa envidia. Entonces, eso no lo vas a cambiar, eso no se va a solucionar, lo que sí se puede hacer es que tú te protejas. Eso. Eso sí. Está bueno, mira, Andrea Guerra nos escucha, dice, saludos para mi suegra y mi hijo, los estamos escuchando en Los Héroes, mira, tan lejos y tan cerca, nosotros acá desde. Puedes venir a vernos. Claro, aquí en Plaza dorada estamos, oye, por acá, dice. Luis Martínez, ya te extrañaba, mi amor, te ves hermosa, mi horóscopo me dice que vamos a ser novio. Ay, Fer, ¿cómo te traes a tus admiradores, chihuahuas? Está bien. Luis Martínez, ok, Luis. Hoy se peinó, hoy se peinó, Fer, por eso es que tiene sus... Muy serio hombre, sí. Sí, no, no te peinas hoy. No, ya, mira más todo lo que me hizo. Oye, como que yo te voy con más pelo. Pues ya sabes uno que es hombre lobo en París Yo creo que te sentó bien En el inicio de año Claro, me embarré unos aguacates Para que cabiera Con razón tenía muchas moscas Ya un mes sin verte Ya Oye, oye, estamos ventilando Hace rato te habló la clienta ¿Cómo está doña Lupita? Y ahorita ya te dicen Un mes sin verte Cuando lleguemos a Mil compartidas Aumentamos los viernes ¿Viste? Yo sí, ¿no? Yo bien sabroso A ver, Kenia Martínez Del 10 de febrero del 91 En el amor que me espera Kenia, agárrate Vamos a ver, 10 de febrero del 91 A ver Es que dicen que nunca haces caso Que por eso por aquí Alguien dijo Vamos a leer todos los mensajes Que lleguen por Whatsapp Por Facebook ¿Qué preguntó? A ver, Kenia Martínez Ya ves cómo eres Yo acá en el programa Y tú Es que yo le estoy haciendo caso También a ellos ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a leer las cartas También, fíjense Para darle más vialidad Ya me está quitando Kenia Martínez 10 de febrero del 91 En el amor que me espera Híjole, Kenia Kenia, ¿verdad? Se llama Kenia Ah, Kenia Ok Estás atrapada con un amor del pasado Lo piensas demasiado Esa persona Te piensas Ahí hubo algún trabajo O algo sucedió Con un amor del pasado Que todavía está atado Y hasta que no arreglen esa situación En la cuestión sentimental No va a haber Porque tú de momento estás bien De momento estás mal De momento te desestabilizas emocionalmente Pero es por esa relación Que hubo en el pasado Que quedó tan atada Fuertes declaraciones Oye, por acá Saludos desde Casablanca Soy Diego Mándale saludos Fer, ya es tu fan Diego, saludo Te mando un beso Ya, Diego Deja de estar haciendo Nada más escucha el programa Oye, por acá Soy Samantha Mejía ¿Cómo puedo hacer para tener a alguien Y que no se vaya de mi lado? Ah, ya lo habíamos leído este Ya Amárralo, amárralo Amárralo Ponle el pie Una vez que caiga Vas y lo levantas Es que hoy quedamos Que íbamos a hacer Más terroríficos Ustedes quieren Amarres Quieren destruirle la vida A alguien Quieren golpearlo Que ya no se les Que no se les Pare Es lo que quieren El corazón Exacto O sea, que siempre esté sano Exacto Se peinan las cejas Entonces Hoy vamos a hablar De cosas más rudas Que me dicen Fer, es que yo no quiero Que ya se meta con nadie Chale Pues entonces Amárralo Les voy Yo tengo Una clienta de Ciudad de México Me decía Oye Fer Es que mi marido Es este Pues bien mujer Y anda con una Con otra Se mete con otra Ayúdame ¿No? Que ya no quiero Que tenga erecciones ¿No? La verdad Ya no quiero Que esté con nadie Sí, sí se puede Claro, por supuesto Bloquearles el S Entonces trabajamos en ese tema La verdad Es que sí lo hicimos Y un día me habla Y me dice Fer Es que Que crees Tengo otro problema Te pasaste Y yo Es que No, me dice Es que quiero estar con él Y no 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 se le Levanta ahí El asunto No y no y no Señoros, te pidió eso No Exactamente Sí Entonces le digo Oye, es que tú pediste Que ya Ya no 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 paraguas En época de lluvias Pero a mí también O sea, a ver Quieren todo señores No se puede todo en esta vida Sí se puede Algunas cosas Pero pues primero O sea, entonces ahora Cuando hago mis trabajos Tengo que ver Con ella sí Con ella no Con ella sí No, no, tampoco O sea Se puede programar eso Oye A tal hora sí A tal hora no Estaría bien Sí, ándale En las noches que está conmigo Que acá Al cien Y en el trabajo Pues ahí Que esté al veinte ¿No? Sí, exacto Muy interesante Oye, por acá dice Soy Miguel Suárez Nací el veintiocho de febrero Del ochenta y tres Quiero saber si me van a despedir Miguel Suárez Hijo mi hermano A ver A ver Fer ¿Le va a ir bien a Miguel? O ya O se llamaba Híjole Miguel Me sale que sí Que sí hay un despido Pero se abre otra puerta No te vas a quedar sin nada Se abre otra puerta Porque también me sale La carta de la justicia Y habla que vienen Cosas positivas y favorables a ti Que no te desesperes Ni te vuelvas negativo Ahí está Ya ves No hay nada Que con salivita No se arregle Mi querido Miguel Suárez Pero bueno Tienes por allá Otros mi querida Fer ahí en Face A ver Échalos Échalos A ver este amigo dice Luis Martínez El de hace rato Oye Fer Necesito Hacerte una Ay no Que necesito hacer un amarre Juan XS Juan XS Hola Juan Patito Valium Oh Resuelve Estupida Abrache al perro Mejor Este Luis Marín Luis Marín Del 25 del 0 8 del 94 Jorge Luis Marín Pérez Yo quiero saber Si me han hecho algo O que tengo algún mal espíritu Nunca Está de más preguntar Sopas A ver A ver Un mal espíritu O sea Un espíritu chocarrero Puede ser Andale más o menos Fíjate que Te han maldecido Y te han querido Cegar En cuestión de que Solamente estés pensando En una sola persona Por cierto tiempo Y que No tengas Pegue Es decir Se te acerca alguien Y todo se te viene abajo Y se te acerca alguien Y nada te funciona Pero Este La verdad es que Algo intenso Un trabajo fuerte O algo así Que no sean maldiciones No tienes Si envidias Maldiciones Groserías Cosas así Pero Un trabajo oscuro No Órale Mira Este está bueno Eduardo Gabriel Vázquez Del 26 de mayo Del 91 Regresaré con mi Ex esposa Sopas Fuertes declaraciones Suerte mi querido Lalo Gabriel Porque todos quieren Regresar A ver Oh Porque eres así Pues el amor ahí está No 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 Eso no es amor Es obsesión Bueno es que también puede haber Algo ahí que diga Uno yo tengo que regresar No va a haber cama Vuelven a tener relación En cuestión cama Sexo Pero como pareja No regresan Chicos El universo es muy sabio Por algo uno termina Sean felices Vivan Este La vida Ya viste cuantos te preguntan Sobre todo Hombres que quieren regresar Con las esposas Es cuando Y las mujeres Saben que están preguntando Oye como va a ser Mi nuevo novio Exacto Exacto Ya ven Pero la culpa La tiene el hombre Porque primero Las trata mal Les pone el cuerno Es grosero Y ya que la mujer Se empoderó Lo mandó A la chichi Exacto Acá la china poblana Así Ahí lo mandó Derechito Ya Ay pero es que ustedes De veras Nosotros que somos La parte sincera Débil Las mujeres Son las coreles A ver por acá Buenas noches Soy Cris Del 30 de septiembre Del 88 Cómo me va a ir En cuestiones económicas Vaya Cris ya está preguntando Por lana Ya no por amor Eso eso 30 de septiembre Del 88 A ver cómo le va a ir Aquí tenemos varios también Ah bueno A ver A ver echamos a Cris Y vamos con las tuyas Cómo le va a ir En esto de Cuestiones económicas No En lana Ya ves Oye Este Cris Me sale Que Debes de cortar Muchos temas Tóxicos Del pasado Para poder levantarte Y que debes De vivir Un momento Para ti sola Disfrutarte tú sola Te sale la carta De la carta del ermitaño Que me habla De que debes De meditar mucho Que debes De creer En ti misma Que debes De valorarte Y darte un tiempo Para ti sola Para que te pueda Ir bien O sea Juan 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 Ya aviéntalo Completo Raimundo Martínez Pérez Ya te perdiste tu tiempo Mi querido Juan Ahora te entiendo A ver Dice Soy del 6 de noviembre De 1994 Solo quiero saber Si A C M Si me irá En la vida Si voy a encontrar El amor Y si me Están haciendo Algo Jeje Jeje Eso de jeje Es como Risa nerviosa O a lo mejor Está acompañado Y alguien le está haciendo Piojito Y él está haciendo así De Jeje Ok No se perde Se fue Se fue el hombre Ya se fue Chale No tú Ya fuiste Ah no Jeje Oye ya son las 10 con 1 Rápido Y nos vamos a una pausa Muy breve No tardamos No te están haciendo nada Y Si vas a conocer al amor Pero todavía De este año Que viene Hasta el siguiente Estamos en el 2020 Como para el 2023 Ya te estabilizas En la parte emocional En la parte sentimental Ah bueno ya Que tanto O sea que disfruta ahorita Exacto Légale Bueno vamos a hacer una pausa Mi querida Fer Regresamos ya con la última hora De Paranormal Recuerden Si quieres obviamente Pues saber Eh Como te va a ir Presente Pasado Y futuro Que caigan en el face Si claro Y me pueden contactar Al 22 1213 54 25 26 O manden su whatsapp Whatsapp Al 22 26 53 56 15 Esto es Paranormal En las noches del mole Por ultra Los reyes del pop En Puebla Regresamos No le saques al parche Vamos a un corte Y regresamos con más de Paranormal Estas escuchando Paranormal Ponte cómodo Si puedes Continuamos Ya estamos de vuelta ¿Qué estabas haciendo Fer? Porque Acuérdate que aquí cualquier ruido Se escucha muy feo Ah ok Es que Se escuchó Ah es que me estaba dando tos Ah Tos Luego luego no Cubre bocas Órale Covid Covid No No cállate los ojos No 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 sabes lo que dices Bueno Continuamos en Paranormal Eso si da miedo Fíjate Ahorita las historias de miedo No dan tanto miedo Como el que alguien te tosa Eso si da miedo No 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 empieces No por favor Bueno Acuérdense que A través del Facebook Live De Ultra 92.5 En el Facebook de Mimi Mitchell Cepeda Y en el Facebook de Mundo Esotérico Fernanda Ya ves ya me lo aprendí Y me pueden mandar también sus preguntas Eso O si quieren consulta Lectura de cartas personalizadas A ver Limpias Terapias de sanación Venta de productos esotéricos Escuchen bien Alineación Balanceo Alineación Exacto Tomen nota A ver Veintidós Veintidós Trece No Veintidós Trece Cinco Veinticinco Veintiséis O En el que siempre les voy a contestar A ver Veintidós Veintiséis Setenta y tres Doce Setenta y siete Ok Acuérdense que 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 este Que este número Es Whatsapp No No marquen ahorita Y la inviten a A salir a No Eso es para Pura Este Consulta Bueno Dependiendo Tengo a mi prima Que acaba de llegar Ah si Y quiere conocer Pueblo Entonces si la quieren Llevar Como se va A ver Hola prima Prima Oye por acá Dice Déjame ver Setenta y tres Doce Setenta y siete Ok Si Si A este número Me pueden marcar Escribir Llamar Y Para cualquier Cita Al veintidós Veintiséis Setenta y tres Doce Setenta y siete Ya estoy consultando También desde este Fin de semana Días Sábados Ah mira Vaya Porque regularmente Sábados Pues descansaba Te ibas a Aquí a la laguna De San Baltasar A darle de comer A los patos Andale Más o menos Ahora ya trabajo Que bueno Bendito sea el señor En mañana Tengo disponibles Como para dar Dos consultas más Órale Para quien se quiera apuntar Ahí estamos En sabadito En sabadrink Chicos No más ahorita No hagan llamadas Solo whatsapp Porque estamos en Estamos al aire Increíble Pero Fernanda Está trabajando Así que por favor Ay O sea A ver Voy a hablar Bueno ya Para que me enojo O sea Ok ok A ver tenemos acá Al mismísimo Dice Soy del veinticuatro De marzo Del setenta y seis ¿Me puedes decir Por favor Si voy a regresar Con mi ex Porque tiene depresión Mi ex ¿Quién? ¿Él o la ex? ¿Me puedes decir Por favor Ah no Tiene depresión Mi ex Él O sea no Él no Su ex Tiene depresión Y quiere saber Si va a regresar Con ella Bueno Es que no dice Veinticuatro de marzo Del setenta y seis Tu pregunta concreta Por favor Si quiere regresar Con su Si va a regresar Con su ex Ya punto Ya le agregó Que tiene depresión Ellos dio Exacto Ya le puso Más aderezo Más crema Si regresas Si regresas Pero así como regresan También va a llegar Otra persona Que les va a mover El tapete Tanto a ella Ella vaya a conocer A alguien Como tú también Sopas Así pasa Cuando sucede De veras A ver Ahora si ya acabaste Juan X De poner tus preguntas Muy bien Juan X ¿Cómo me va a ir En el trabajo? Él es del dieciséis De Cero ocho Que viene siendo Este Mis cuentas Este agosto Del setenta y cuatro Cuenta A ver Sili ¿Cómo le va a ir Al buen Juan? Que da todo por parte Está bien Juan X Tranquilo A ver Vamos a ver ¿Cómo le va a ir En el trabajo? En el trabajo A Juan Del dieciséis Bien eh Te va a ir bien Solamente que hay temas Este De chismes Te van a meter En algún chisme O van a andar Hablando mal de ti Cuídate eso Ahora si que Navega con Con banderita De discreción Porque van a andar Hablando mucho de ti O te van a hacer Grandes chismes Ten cuidado con eso Y sabes que En la parte De el amor El amor Tanto en lo laboral Como el amor A pareja O el amor Este A los hijos A lo que tengas Viene exactamente A tu favor El amor El amor Empieza a brillar Muchísimo en ti Entonces obviamente También Entra lo laboral Si mezclas tu amor En lo laboral Bueno pues Este Te va a ir perfectamente Porque me salen Los enamorados Eso Mira John Grace Dice ¿Qué tal? Buenas noches Soy Gabriel García Negrete Del 4 de febrero Del 96 Quiero saber Si voy a seguir Progresando En lo laboral Y económico Ya que estoy muy firme En unos proyectos Este año Órale A ver Mi querido Impondrado Gabriel García Para la oreja Ahí te va Si bien Y de hecho Te viene un viaje En puerta O te vas a enterar De un viaje O algo así Las cosas Que te han estado pasando Llegan a su estabilidad Todo lo negativo Todos los chismes Y toda la mala energía Que te brindó gente El año pasado Porque tu esperabas Que gente Te apoyara Gente de tu círculo O quizá Amor Quizá familia Esperabas que alguien Te apoyara Y no lo hizo Entonces Este Las cosas se ponen En En su lugar Y te va a estar yendo Muy bien Y te viene un viaje En puerta Ándele pues Por acá Patito Valdeon Doña Fer Doña Fer Marín Tete Dice Hola Hola Marín Y por acá Fátima Vázquez 18 de mayo del 87 ¿Cómo me irá En el dinero? Buena pregunta Fátima Por ahí Pregunta por mí A ver Fátima Vázquez Llega el dinero A mediados de año Para ti Empiezas a tener Entradas ahorita Pero van a ser Entradas Que vas a estar pagando O que no vas a estar Viendo tan claras Pero a mediados de año Empiezas a ver Mayor entrada económica Oye Raimundo Martínez Está preocupado Quiere saber Si le han hecho Algo malo Últimamente Se siente Muy Ya 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 Pasamos Ya la Perfecto Ok Mira Patito Valdeon Ya me echó la mano ¿Cómo le irá Michelle en el dinero? Ándele pues A ver Ay Dios mío Sí Va a salir Mi carta Uy me van a ir Mi carta Uy me las va a cobrar Me va a cobrar A mí la consulta La conozco Vas a estar estable Vas a tener Las entradas básicas Normales Ahí están Pero por el momento Ningún proyecto O planes nuevos En puerta abierta Muchas gracias Perfecto Por primera vez Me diste las cartas Y no preguntaste tú Preguntaron por ti Sí Es que yo soy tímido Es callado Tímido Inocente Tiene la mirada Oye Por acá tenemos Este buenísimo Dice Oye Michelle Un gusto verlos Ah muchas gracias Es posible Me gustaría saber Si hay motivos O que puedo hacer Para encontrar Un buen trabajo Llevo meses Desempleada Y no encuentro Soy del 17 de abril Del 86 Ok para eso Necesitas hacerte Una limpia Tanto tú Como en tu casa Para que se pueda Empezar a abrir caminos Primero se te debe De despojar a ti De todo lo que Vienes arrastrando Y después Entramos a trabajar Abre caminos Oye Mónica Ramos ¿Por qué no le Le mandas un mensaje O te comunicas Sí claro Para que hagamos Una limpia De ese tema Y lo hablemos Ya más personal Claro Mi número es 22 26 73 12 77 Yo ya me lo sé En mis redes 22 26 73 12 77 Mientras tú tuviste que anotarlo Yo lo tengo memorizado A ver cuál es No vamos a entrar Ya lo dije una vez Ya ya Más de dos veces Se te cobra el comercial Ya ven por qué A los hombres los dejan Ya ven por qué Y al rato regresan Y te dicen Ya me lo aprendí Perdóname Perdóname Pero qué tal No estoy y me extrañas Estoy y ya me estás Y ya me estás ahí Dando lata O sea Mira Ahorita Ramírez Está muriéndose Ya te conozco Ramírez ¿Quién los entiende? Ay por favor ¿Quién los entiende? Ay de verdad Al rato va a estar Michelle Cuando tenga una nueva esotérica Que no sé yo Va a estar preguntando ¿Va a regresar Ver Cuellar Va a regresar ¿Y sabes qué te van a decir? La tuviste Y la perdiste La tuviste Fue tuya Y la dejaste ir Exactamente Así Allá donde los Señores Así son todas las personas Ay de veras No nos aprovechen Íbamos también Este programa Es de miedo Y estamos peleando De veras Oye por acá Vamos a ver Soy Maribel Hernández Ay Nació el dos de marzo Del ochenta y tres Dice mi novio Viaja mucho Quiero saber si me es infiel Ay Maribel Hay cosas que no tienes Que preguntar Pero ya le hiciste Este Su novio viaja mucho Fíjate que Pues sí Sí para O sea no te va a dejar Pero sí ha tenido Que ver con otras personas Y sí ha habido relación O intimidad Con otras personas Ay Bueno a lo mejor O sea Mira No veo que te deje Va a seguir contigo No está enamorado De alguien más Pero Pues sí se ha metido Con otras personas Ok Ya es decisión de ella No Sí no No pues sí Me encantó Viste como quise como que ayudar A mi compadre Pero pues no Como no se me ocurre nada Yo pues sí Pues sí Bueno Al rato Maribel lo va a dejar Y el hombre va a estar acá Te apuesto Mira Maribel Después de que nos escuche Lo va a dejar Y el hombre va a estar Fer ¿Crees que Maribel Regrese conmigo? ¿Te acuerdas de Maribel Que preguntó? Gracias Fer Por ventanear Yo soy el que la engañó Yo soy el que se metió Con el chofer del camión Bueno no sé Yo de verdad Señoras Señores No entiendo Ustedes escogen a su pareja No no se dice escogen Se dice eligen Bueno Eligen a la pareja Pero si ya saben Que es Cabrón O cabrona O sea Mira ¿Sabes qué? Mi marido Sasuke Se metió con mi vecina Y se mete con mi prima Y no sé qué ¿Pero será que me quiera? ¿Será que me ama? O sea Mira yo A ver A ver Vamos a entender esto O sea Este programa No es para Relaciones personales De verdad Estamos hablando De preguntas que hace la gente O sea Yo te podría dar una cátedra Y qué pienso No pero yo les estoy dando Mis consejos Señora No le crea Mándelo Empodérese Porque quiere Porque vale Porque se lo merece Déjelo O déjela Yo voy a empezar a tener Cursos de esoterismo Y vamos a tener unos debates Sí Y todas sus preguntas De superación personal De empoderamiento Lo vamos a trabajar Ahí está Ahí está Ahí está Con un chiste Ahí está Bueno Seguimos el programa Oye pero bueno Vamos a hacer una pausa Porque Ibas a dar Entonces esta noche Dos cosas ¿No? Una que sería Un ritual para Para Lo habíamos platicado Platícalo A ver si Si me pones atención Ay Fernanda Por el amor de Dios Siempre te pongo atención Lo que pasa es que En este momento Estoy más preocupado Por otras cosas Tenemos la Por eso los dejan Por eso los dejan Nos vemos Vamos a hablar O sea por eso los dejan Si se revientan los chones Si se revientan los chones Es porque está malo el resorte Eso es todo No pasa nada Por no poner atención Es que nosotros los hombres Siempre estamos preocupados A ver ¿Cuál de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de inicio de año Bueno Si ya acabó el primer mes Ya no se inicia Acaba el lunes Ajá ¿No tienes un calendario? ¿Te regan un calendario? Por favor Dime de qué vamos a hablar hoy Es una ferretería No importa Es paranormal La gente está esperando Cosas de miedo Y cosas Por eso ¿Pero cuál es el ritual? Ya se me olvidó Vas tú Vean Por eso los termina uno Por eso los dejan Vamos a hablar hoy De un ritual Para alejar a una persona Para hacerle daño Para que se aleje de nuestras vidas Llámese amistad Llámese pareja Ok Un ritual oscuro Y que ustedes pueden hacer en casa Ahí está Ahí está Ok Me lata Me lata Siempre hablamos del miel De amor De todo Pero pues a veces también alguien nos está Moviendo el Jodiendo la vida Yo bien sutil Y yo jodiendo la vida Pues sí ¿No? Está bien Todos tenemos A ver ¿A quién lo están jodiendo en su vida? Y va a decir A mí y mi marido ¿No? A mí me deja Y todas las noches Ahí está Molestando Bueno entonces Uno más oscurito Para ponerle un alto a la gente Me encantó eso de oscurito Ah Hablas del ritual Ok Que ríes como ¿Cómo se llama? Laura León No Menorica Castro Menorica Castro Menorica Castro Y este terror ¿Se dan cuenta? Ok ¿Quién me ríe? Anda No No sé Pero es que no puedo rir así Porque estamos hablando Ok Vamos ¿Seguimos con la lectura? ¿O no vamos con una historia de miedo? ¿Qué prefieren? Ok A ver una historia de miedo A ver mi querido Está muerto de la risa El Norberg El Norberg Ya vi Son diecisiete Todavía estamos No Ok ¿Qué tendremos entonces? Una historia de miedo Mi querido Ramírez ¿Sí? ¿Qué prefieren? ¿Historia o una lectura? Digan Digan A ver rápidamente Like Por Face ¿Quieren historia? ¿O? Me encantó ¿Qué van a decir? Quiero que ya se vayan Quiero que Quiero que Quiero que ya se callen Quiero que se pongan a tomar Y que se pongan a bailar En frente de la cámara Hay gente que quiere eso Ok ¿Habrá alguien que quiera verte aquí Sin nada de bailo? No En serio Bueno me compré una taca de leopardo Hagan Hagan Vamos a dar Este Digan ¿Quién quiere ver a Michel aquí Con su tanguita de leopardo bailando? A ver No O sea no Cuando alguien ponga Yo quiero ver a Michel así Lo hace ¿Sí? Porque ¿Cómo dice ¿Cómo dice Adrián? Al Al público Ajá ¿Cómo dice el doctor? Al respetable Al respetable Porque al respetable Dice lo que pida Ahí está Te lo dije Ortiz Ray Quiere historia Gracias Ortiz Ray Sí, 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 sí Ahí está Ortiz Ray Quiere historia Rayito Como a rubias Dice yo ¿Yo qué? Lo dije Lo dije Ok Entonces Lectura Lectura Yo quiero ver a Michel bailando ¿Ya ves? Perfecto ¿Cómo voy a bailar? No Esto es paranormal Bueno sí Tienes razón Si me hubieran bailado Eso sí va a ser Algo muy paranormal No hombre Eso sí va a ser terrorífico Dice por acá Anis López Oye Fer Buenas noches Quiero saber ¿Qué me depara este año? Claro que sí Ani Porque tú Dijiste que querías lectura Ahí está Lectura Ahora le puedes saber El que baila El pasito Perro Pablo Pastra ¿Qué dijo Ani? ¿De qué quieres saber? Perdóname A ver Ani López Quiere saber ¿Cómo le depara este año? Bien Fíjate Ani Que te vas a sentir Muy sola Vas a andar en un tema De que tú Hacen las cosas Solo tú Nadie te apoya Nadie te ayuda Nadie nada Y vas a estar en un tema De crecimiento emocionalmente Donde vas a aprender A decir No O sea Si estoy sola Y lo hago por mí Y lo hago por Por a quien tengo que ayudar Y vas a entender El no esperar nada De nadie Ahí está Perfecto Bueno por acá Pablo Pastra dice Quiero una buena historia Pero que de veras No me deje dormir esta noche Saludos a los dos Excelente programa Gracias Gracias Ahorita Michelle va a bailar Y con eso no vas a dormir Si de hecho Te lo juro Ni yo voy a dormir Ni yo voy a dormir Deberíamos hacer eso Una apuesta A ver vamos a entender A ver quién quieren que bailen Si tú o yo Y te van a decir No No Yo que tengo que No Que baile Oye pero no podemos bailar Es un programa de miedo Pues es que O sea es para aumentar el reti Claro Bueno ok Para que de miedo En los últimos 15 minutos De Paranormal Van a ver ustedes Cosas muy raras En el Facebook Live Si llegamos a 50 personas Que digan Quiero que baile Michelle No pues ya estamos a nada Mira ya 7 Si llegamos a las 50 Antes de las 11 Patito Ballum Entra para que ya seamos 45 Órale Stacey Fer quiero saber Cómo me irán el amor Si volveré a ver A la persona con la que salía Y cómo me irán el trabajo A ver Stacey Pero danos tus datos Corazón Stacey Si la vas a volver a ver Pero no van a tener Una relación formal Ok Eso sí O sea sí la vas a ver Pero no va a haber relación formal Perfecto Pues ahí está Bueno Es como Solo va a ser un Una calencio Va a ser lo que tenga que pasar Y hasta ahí Un tuyo mío Te lo presto Cambio Exactamente Bueno a ver Son 10.21 Entonces qué Hacemos otra lectura O vamos con la historia Vamos con la historia En lo que tomamos tantita agua Y respiramos A ver Si me baja el coraje De las preguntas que me hacen A ver Vamos a ver Si nos mandaron una O nosotros le damos quiebre Miquel Ramírez A ver Tú que todo lo sabes Ah tenemos un audio De 66.39 Ah es que me encantan Los whatsapp audios Porque la gente le echa Solamente cuentan Sus vivencias Déjame decirte Ver que todas las historias Que cuentan las personas Son hechos reales Y lo vives No lo sientes Claro Es cuando sientes ahí algo Ya saben algo Que se les columpea Ahí Y con Spice ¿Nunca está columpeado algo? Ahorita Escuchamos el audio A ver si algo se te columpea Historia de terror Hace ocho días Les contaba De los sucesos Que me pasaban Hace no sé Muchos años Y pues Hoy les voy a contar La continuación De lo que sucedió después Hace tiempo Pues como les contaba Había algo Que se me echaba encima Y me quitaba las cobijas Incluso me llegó A levantar los pies Pero ahí no quedó todo En ese tiempo Me contratan En la empresa Donde trabajaba mi papá En una constructora En esta constructora A veces era necesario Salir de la ciudad Para poder Pues Obviamente cumplir Con nuestros deberes En eso pues Me toca La fortuna De poder salir De la ciudad E ir a la Sierra Norte Y como todos sabemos En la Sierra Norte Pues Hay un poco De zona tropical Y es muy boscoso Mucha maleza Y poca visibilidad Cuando llueve Hay mucha neblina Y pues Los pueblitos Se pierden Entre la maleza En eso Llegamos a un Pueblito Que literal Eran unas 10-15 casas Por mucho Y rentaron La casa más grande Que era de una Persona adinerada Que tenía Muchas hectáreas De cafetales En eso Pues En cada habitación Dormíamos De 3 a 4 personas El ganón Nunca falta Pues agarra la cama ¿No? Y a los demás Pues nos tocaban Catres Pasa que La persona Que dormía En la cama Me dice ¿Sabes qué? Me mandaron A Tera Puebla Y pues Voy a Dejar la cama Ponte abusado Para que puedas Descansar mejor Le hice caso Tomé la cama Y después de varios días Pues descanse bien Una semana Aproximadamente Descanse sin problemas Pero empezó otra vez El martirio Daban 2 3 de la mañana Yo me despertaba De manera automática Y sentía que algo Se me echaba encima Esto era diario Y después Pasó que Ahora ya no solamente Se me echaba algo encima Sino que Yo despertaba Escuchaba un lamento Un quejido Muy 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 feo Se te grisaba la piel Y se me echaba encima De nuevo Pasó así Todo el tiempo Que estuve allá Fueron unos meses Me mandaron A Tera Puebla Y me dicen ¿Sabes qué? Te necesitamos aquí en Puebla Ya no vas a regresar Trae todas tus cosas Y te vamos a mandar A otro lado Y pues yo contento ¿No? Porque dije Pues por fin voy a poder Descansar un poco mejor Entonces llegando aquí a Puebla En la primera noche Aquí en Puebla Pasó Lo mismo Dos Tres de la mañana Me desperté Escuché un quejido Horrible Algo se me echó encima Después de que este algo se me quitó de encima Volte hacia la puerta Que daba a los pies de mi cama Y claramente Se vi una silueta Blanca Como Llegaba hasta los pies de mi cama Y se desaparecía Ese día No sabía Si despertar A mi familia Gritar Este Taparme con las cobijas No sabía Me quedé Me quedé Me quedé Congelado No sabía qué hacer Entonces Desde ahí Empezaron a pasar Otro tipo de cosas Que ya se las contaré Para la próxima semana Tengo varias historias Michelle Muchas gracias Ay nanita No te digo Ver Chihuahuas Es lo que quiere la gente Historias de miedo Gracias amigo Hijo mano No manches Y luego sabes que es lo peor Que luego uno no puede dormir ¿Qué puede hacer uno Cuando uno puede dormir? Poner un vaso de agua Abajo de la cama Unas tijeras abiertas Abajo del colchón Ajá O poner una piedra alumbre Este Abajo de la almohada ¿La piedra caliente? No hombre Así se llama piedra alumbre Ah yo te iba a decir No pues con eso seguro No duermes Híjola Oye pues buenos tips Pero bueno ¿Qué damos entonces? ¿Qué vamos a platicar? ¿Va a ser el primer ritual? ¿Ahorita o al ratito? No de una vez empezamos De una vez A ver que Entonces Amigos o amigas Por favor Tomen Una hoja Una pluma Un lápiz Un plumón Y pues que anoten ¿no? Sí así es A ver Bueno Vamos a hacerlo para la pareja ¿No? Si te molestaste con tu pareja O realmente Te hizo algo Te engañó No sé Y tú quieres hacerle algún daño Que le vaya mal Que no esté bien Que no esté estable Porque te lastimó Yo qué sé Bueno Vas a comprar Vas a comprar velas de cebo Siete velas de cebo Velas de cebo Color negras Ay Oye pero no dicen que la vela negra Atrae otro tipo de energías Digo no sé No sé Pues todo lo negativo O sea Lo negro Lo negro mi niña Lo negro lo que trae negativo ¿Qué? No entiendo Ay No sé Olvídenlo Olvídenlo Le van a poner el nombre De su pareja A la veladora Con un alfiler De abajo hacia arriba Se lo ponen Y van a dejar las velas Por tres días Con chile Enchiladas ¿No? Es el tema Ajá Y las van a rociar De la loción Que él Este Usa Ajá Que él usa Exactamente La van a rociar Van a poner Van a forrar Un plato de vidrio Con aluminio Lo van a forrar Ajá Y van a Van a poner Ya que pasaron Los tres días De Que se estuvieron Conservando las velas Con el chile Van a poner la vela En el La primera vela En el plato Y que se consuma Van a hacer Una por día Hasta que Este Se acaben las siete Es decir Es un trabajo Por una semana En ese transcurso Lo importante aquí Es que con dos alfileres O sea Este es el plato Y ustedes En medio del plato Van a poner dos alfileres Así En forma de cruz En forma de cruz Ajá Entonces Haz de cuenta que Como las tijeras Bueno o sea No hombre No o sea Este es un alfiler Este es otro alfiler Y los pones así encima Una cruz Y agarra esto Esto es Vamos a suponer Que es la vela Y la pones aquí arriba Arriba Así Ok O sea prácticamente La clavas Ajá La vela Para que no se vaya a caer Encima de los alfileres Exactamente Los alfileres como si fuera Un soporte de la vela En forma de cruz Exactamente Exactamente Y eso va a ser el primer día Ahí dejas que la cera Se quede Pasa el segundo día Y prendes la segunda Pasa el tercer día Y así ¿No? Así hasta los siete días Ala Ya que hayan pasado Eso a un panteón ¿No? Pero mucha gente Le da como cosita Irse a meter al panteón Sí Entonces lo puedes ir a enterrar A una calle Que esté media fea Por tu casa A lo mejor O sea que esté como Que haya como mucha tierra O que esté empedrada O que esté como feo Ahí vas y lo Haces un hoyito Y lo entierras Y lo dejas Ah Eso es lo que Ese es un trabajo Súper sencillo Sí Que exactamente De hecho Si quieren todavía Ponerle más fuerza Puedes comprar sal negra Sal negra En las yerberías Y esa sal Se la echas A la misma veladora Y este Y así se va consumiendo Obviamente Yo les aconsejo Que pongan Las siete Velas de cebo Con el chile Y entonces Le roces un poco De sal Negra Y las dejes Los tres días Reposando Por ejemplo Puedes empezar Jueves, viernes, sábado O sea Entre más días Las dejes Es mucho mejor Pero a lo mejor Empezamos Jueves, viernes, sábado Domingo Y lunes Empezamos con el trabajo O puedes empezar Lunes, martes Miércoles Jueves Y empezamos viernes Porque viernes Es un buen día Para hacer trabajos Fíjate Por eso ponemos Paranormal los viernes Todo está pensado Estratégicamente Por supuesto Ahora que vengas Más seguido Pero bueno Oye por acá La gente lo debe de pedir Caixitela Sirena Dice historia y lectura Una y una Ya ves Ok Ok Muy bien Ani López Fer Buenas noches Hola Ya te le contestaste Creo que ya Verdad Están todos Bueno vamos a hacer esto Mira ya son diez treinta y dos Vamos a una pausa Vamos a una pausa Agradecemos obviamente al INE Nuestros patrocinadores Y regresamos Y mándenme Whatsapp Preguntas Consultas Personalizadas Al veintidós Veintiséis Setenta y tres Doce Setenta y siete Yo ya me lo sé Whatsapp Ya estoy trabajando Bueno ya estoy consultando Sábados también Este Solamente mediodía Eso sí Mañana tengo espacio Para dos personas más Nada más dos Nada más dos Sale Entonces Quien se ponga en contacto Y quiera Que Le Leamos Las cartas Que no Que la gente Que la tome en cuenta Para una cita El día de mañana Me puede mandar Whatsapp Les doy los datos Y los espero el día de mañana Ah pues ahí está No hay más Y recuerden Seguimos recibiendo sus preguntas En esta última media hora Ya sea al Whatsapp de cabina Veintidós Veintiséis Cincuenta y tres Cincuenta y seis Quince O Obviamente bueno Localizando a Fer Al veintidós Veintiséis Setenta y tres Doce Setenta y siete Que yo ya me lo sé No tengo que estarlo Este Viendo en una Oigan y Ayúdenme a darle Me gusta a mi página De mundo esotérico Fernanda Quien me muestre Que le está dando Me gusta Le voy a dar Promociones en su lectura Ah Mirá que bonita Acuérdense Estamos transmitiendo en vivo En el Facebook live De Ultra En el de mi Michel Cepeda Y en el mundo esotérico De Fernanda Muy bien Ya se lo aprendió Asústame Panteón Regresamos con más En Paranormal En las noches del mole Hoy viernes Friday Regresamos No le saques al parche Vamos a un corte Y regresamos con más de Paranormal Estás escuchando Paranormal Ponte cómodo Si puedes Continuamos Paranormal Oye Está con todo Se fue Y a la Y se va No se No Que cosa Me da Justo De Porque si no Ver No Si Claro Eso Eso Acuérdense Que si quieren Ustedes Hacerle una pregunta Rápida Pueden hacerlo Eso si Su nombre Su fecha de nacimiento Y su pregunta Que sea Como le habíamos quedado Son preguntas Al grano Si Concretas Exactamente Por favor Por acá tenemos Otros aquí Al azar Vamos a ver Hola Soy José Alfredo Jiménez Oye que nos cante No es cierto Perdón Soy José Alfredo Jiménez Nací el 8 de diciembre Del 88 Me gustaría saber Como me va a ir este año En el amor Y en el trabajo A ver Mi querido Alfredito De veras Tiene nombre Del famoso José Alfredo Jiménez Pues mira Todos tus miedos Y preocupaciones Se calman Me sale la carta De la templanza Y habla De que Las cosas O las preocupaciones Que tuviste en el pasado En cuestión Económicas Se calman Y Te va a ir mejor Este año En ese aspecto Mira por acá Dicen Oye Michelle Que el programa Sea puras historias De mello Con todo respeto Sí claro Es que de todo Mi querida Hay muchos que les gusta Obviamente saber Y otros que quieren Una historia Para que Como es viernes Y además Hoy los niños No fueron a la escuela Hubo junta Gracias a La CEP Estuvieron su vacación De su vacación Su puente largo O sea están ahí Escuchándolos Muchos chamacos Que ve este programa Y bueno Estamos en vivo Transmitiendo en el Facebook Live De Ultra 92.5 En el de Mi Michelle Cepeda Y en el mundo Eseotérico de Fernanda Así que Ahí en estos tres Sin problema alguno Puedes te checar Hoy No me peiné Bueno nunca me peino No traes más Este cabello Ahora Es que es peluca Fer es peluca No te lo has cortado No Hasta Hasta te veo como Más llenito Más llenito Ay gracias Si no Pues es que viene de Navidad Me comí hasta el unicel Entonces Hasta el unicel No fíjate que estoy más placa Es una historia muy larga ¿Ah sí? Sí Pero no vamos a platicar de eso Ah no No yo creo que no O sea Quienes saber cuánto pesa Mi Michelle Vamos a ver Soy Verónica Nací el 22 de noviembre Del 71 Quiero saber si ya me van A contratar en la empresa En la que ahorita estoy Como proveedora A ver Ok Suerte mi Fer Yo aquí con un cappuccino Sí Sí te contratan Sí te contratan Mira Vientos Vientos Vero Te aconsejo Vero Que prendas una veladora blanca Por favor Todas las noches Este Ya cuando te vayas a dormir La dejas unos 30 minutos La pagas Pero todas las noches Sin falta Por lo menos Por 7 días Oye Yo tengo una pregunta Normalmente cuando haces un ritual Donde utilizas una vela ¿Es importante la hora? Sí Bueno Dependiendo del trabajo Regularmente es bueno que se haga a las 12 Porque es el cambio ¿Sabes? Es como el día Y la noche O sea que tiene que ser a las 12 de la noche Preferentemente Pero si no No hay ningún problema Puede ser 12 del día 12 de la noche ¿Qué tan cierto es que si llegaras a prender una vela Después de las 12 de la noche O sea en la madrugada ¿Traes otro tipo de energía? No Es de acuerdo a lo que tú estés trabajando Y lo que tú quieras atraer Si estás haciendo un trabajo Oscuro Y no sabes cómo manejarlo Y te arriesgas a hacer eso Pues sí Obviamente Pero si prendes una blanca Y haces meditación Y pides abundancia para tu vida Hay gente que O sea por ejemplo Casi no duerme Entonces ¿Qué hago en la noche? A lo mejor yo lo que quiero es prender una veladora blanca A traer abundancia para la casa Bienestar Y bueno Todo es otro tema Ok Interesante Oye por acá Eduardo López Del 20 de enero del 81 ¿Cómo me va a ir en el amor Este año? A ver Lalito Para la oreja Solo la oreja Lalito A ver Te va a ir bien De hecho Si llegas a formalizar una relación Es posible que tengas hijos Ah caramba Eso Que se hagan los chones del miedo Ok Por acá Él está esperando la tanga de lopardo Todo el mundo quiere la tanga de lopardo Ya quedamos en los últimos 15 minutos Ya mero Son 10.42 Van a haber cosas muy raras En el Facebook Si quieren conectarse Les va a encantar Llegamos a 50 Y Michelle Va a ver No, no Saca la tanga También quedamos que tú ibas a bailar ¿Yo? No, no Entonces a ver A lo mucho puedo enseñar mis botas Mira Ay, mira Botas Hasta las rodillas Ahí está ¿Cuál es de las rodillas? Ah no Botas hasta los tobillos A ver Por acá tenemos Dice Lore RG ¿Cómo me va a ir ¿Cómo me va a ir en el amor? Lore es del 31 de diciembre del 87 Lore Lore, anhelas mucho una relación bonita Una relación de princesa Donde todo sea bonito Donde haya amor Donde haya respeto Y traes un pasado un poquito oscuro Te lastimaron Te hicieron daño Y todavía recuerdas mucho a esa persona Para que te llegue esa nueva persona a tu vida Y tú estés mejor Necesitas cortar de tajo A la persona del pasado Por la cual piensas o te acuerdas Eso Por acá dice Caicitel al Rack Un striptease hazles Y se irán ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ok, entonces no No queremos que se vayan Bueno, por acá Teresa Marín Del 3 de noviembre del 91 Oye Me gustaría saber Cómo me va a ir este año Y si hay algo malo Para mí este año ¿Cómo se llama? Se llama Teresa Marín Del 11 Teresa Marín Teresa, me sale que a corto plazo Vas a tener una reunión Un brindis Va a haber son Va a haber sonrisas Va a haber felicidad para ti Y en la parte económica Vas a estar estable Vas a tener buenas entradas Para poder salir Este No sé ¿Qué más sale? Este Vas a poder salir Gastar y disfrutar Eso Y por acá ¿Cómo puedo alejar a las vecinas chismosas? Ah Ah, ok Ese es un tema Súper fácil Te recuerdo A ver Te recuerdo Te recuerdo De la gorda De la vecina Este Compran Es un ritual Sumamente fácil Muy sencillo Compran sal negra En una hierbería Y la echan afuera De la puerta De la casa O El punto es que Las señoras La pisen Pero no la pueden Agarrar ustedes Porque si no El trabajo es para ustedes No para las señoras Interesante Oye ¿Y cómo alejaría A la suegra chismosa? Ah Es bueno Hay unas veladoras Que también puedes comprar Que se llama Aleja suegras Así se llama exactamente La veladora ¿En serio? Si la compras Haces Este En papel de estraza Anotas el nombre De la suegra Y la metes Adentro de la veladora Le haces un hoyo Entierras el nombre Y la prendes Haces un novenario Haces eso por nueve días Ah caramba Nueve días Ajá Es un novenario Ok Y así pides la vela Aleja suegras Aleja suegras Perfecto O hay otra que se llama Matasuegras ¿En serio? Matasuegras Y es así Dice Michelle ¿Por qué no me la recomendaste? Hace tiempo Hace tiempo Ay si no Fíjate yo con mis suegras Me llevo muy bien Con mis suegras Dice O sea De las que he tenido No No Oye Pues saludos a todas las suegras De Michelle Por favor Que han sido mis suegras Obviamente O sea En el pasado ¿Cuántas suegras has tenido? No Muy poca Realmente no soy una persona Que digas que qué valor era No No Oye pues Tengo cara De que O sea ¿Sí? ¿No me ayuda mi cara? No No sé Gracias Ya todo Lo 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 Sientes Que no se ponen las pilas Que quieres que dé más Que Muchos chismes Y muchos conflictos En lo laboral Entonces Cuídate de eso Y protégete Sobre todo De las malas vibras Porque Mucho dolor De espalda O de rodillas Y es por lo que estás Este Absorbiendo Absorbes mucho Y te molestas Por varias cositas Que no te gusta Cómo la gente trabaja Eso Fíjate acá Yolanda Sánchez Nos hace una pregunta Dice Voy a encontrar A mi hija Jocelyn Yo soy del 18 de febrero Del 84 A ver Vamos a escuchar Yolanda Vamos a ver Ay por qué preguntar Ya sé No sabemos el motivo Por el momento no Por el momento Todo camino cerrado Para que encuentres A tu hija Híjole Yolanda Sánchez Hay mucha fe Mucha esperanza De hecho Hay gente A tu alrededor Que sabe Sobre este tema Que preguntas De hecho ¿Qué le podrías recomendar A Yolanda? Puede contactarte Sí, claro Al 2226 731277 Para tocar estos temas Ya personales Ya que son temas Bastante fuertes Y delicados Ok Janet Joffrey Monstro Dice Me gustaría saber Cómo me va a ir En el amor Es del 28 de mayo Del 83 Janet Joffrey Monstro A ver Bien Bueno O sea Dependiendo Qué es lo que quieras Vas a estar conociendo gente Vas a platicar Te van a halagar Vas a encontrar Este Personas que te gusten Que te llamen la atención Nada formal Pero sí veo Este Atracción Y te van a estar buscando Para sobre todo Atracción sexual Caramba Bueno A ver por acá Hola Mi nombre es María de los Ángeles Quiero saber Cómo me va a ir En el amor Y en el trabajo Nací el 28 de noviembre Del 2001 Trabajo Va a haber dinero Va a haber puertas abiertas Proyectos Y planes Que se te van a dar Te enteras de proyectos O de una entrada De dinero Inesperada En la parte sentimental Estabilidad Tal cual Todavía nada nuevo Ni nada bonito Ni nada emocionante Perfecto Mira Como hay mucha gente Que quiere historias de miedo Tenemos una Que nos hicieron favor De mandar Un whatsaudio De una muñeca ¿Te dan miedo las muñecas? Ay no Me daría miedo yo misma Ah Pero los muñecos ¿Te dan miedo los muñecos? Sí Hay muñecos que te dan miedo Sí A mí las muñecas Que vengan Vamos a escuchar El tema Perdón El audio El audio De esta Las muñecas me gustan Es normal Es normal Vamos a escuchar Esta historia de miedo Para los que Quieren obviamente Disfrutar Esta nochecita Aquí en Paranormal Así que Mi querido Pedrito Perdón Mi querido Ramírez Córrela ¿Qué tal Miche? ¿Cómo estás? Espero que estés bien Mi nombre es Miguel Te cuento una historia A mi mamá Le pasó Yo lo vi Sucede que Mi mamá tenía una muñeca Cuando era niña Pues Toda la muñeca Era muy extraña Durante la infancia Mi mamá Su adolescencia Estuvo en la casa De mi abuela Posteriormente Mi mamá se casó Y ahí se quedó La muñeca Con el tiempo Se empezó a maltratar Ya no tenía ojos Ya no tenía cabello En una ocasión Mi mamá le dijo A mi abuela Que se la llevaba Para que la pudieran arreglar Pues se la llevaron Pero cuando la trajeron A la casa Yo veía Que tenía Una mirada Muy extraña Nada más tenía Un ojo La muñeca Pero esa mirada Era muy rara En una ocasión Me estoy lavando Los dientes Y todo estaba apagado Y el baño Estaba a un lado De la sala Sucede que Hay un espejo Me estoy lavando Los dientes Me estoy mirando Y veo la muñeca Que me está mirando Por el reflejo Del espejo Y yo dije Que fea muñeca La giro En ese En el sillón Mirándose el respaldo Y me regreso A continuar Lavando los dientes Y oigo el ruido Del resorte De al sentarse Y al levantarse Del sillón Y me vuelve a ver Y la vuelve a ver En el espejo Me dio mucho miedo Y Y este Me fui a acostar Lo que no sabíamos Es que Tenía mucha Mala vibra En una ocasión Estábamos Chicos Íbamos a la primaria Mi mamá Este Nos va a dejar Regresa a hacer Los deberes De la casa Y ruidos En nuestra recámara Sucede Que Va a Buscar Si se había metido Un animal Y con un palo De escoba Se agacha De las camas Y no ve nada Entonces la muñeca Estaba recostada En una cama Y en nuestra recámara Estaba Dos camas La de mi hermano La mía Pero divididas Por un pasillo Chiquito De cama Y cama Entonces mi mamá Ya se va a salir Y en eso ve que La muñeca Se levanta De la cama Camina Pasa el espacio Libre De alrededor De medio metro Y se acuesta En la otra cama Pues mi mamá No creyó Lo que había pasado Eso se lo guardó Con el tiempo Mi hermana Fue creciendo Y ya tenía 15 años 16 Y para nada Se le despegaba De la muñeca Para esa edad Pues ya no Las muchachas Ya no usan muñeca Y tenía un comportamiento Muy grosero En una Comida En una reunión familiar Empezamos a platicar De esa muñeca Y sucede Que la muñeca Ya tenía movimiento Atrás Pero En ese momento Decidimos Tirarla Yo la Fui a un río A aventarla Y a Este No me tiré No se movió No hizo nada Entonces La boté Pasó mucho tiempo Y yo Llegaba Llegaba Del trabajo A la casa Y En eso Volteaba En una Ventara De una casa Y era La misma Muñeca Pero casualmente Esas muñecas Eran de hace Como 45 años Cuando mi mamá Era chica Pues Es algo que Nos llegó a pasar Y Inexplicable Pero Esa es nuestra historia De esta noche Saludos Dios de mi vida Así no me gustan Las muñecas Discúlmeme Fer No, así no No, 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 no Oye Esta 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 película De Annabelle Que hijo de la Mira A mi hay dos cosas Que me dan miedo Los niños Así O sea que ves Un niño así En la calle Que te canta Esa canción De Eclipse Total Del corazón Que se ve Como se le ilumina Los ojos verdes Sale ¿Te han espantado Alguna vez? Pues Niños Sí, sí, sí Trabajaba yo En una hacienda Allá por Plaza Pero Una hacienda Bueno es que Antes era una hacienda Este Allá Lo que era La grupera Y Y Obviamente Bueno pues ahí Ahí aparecen En las oficinas Un niño O un niño Y pasaba por las cabinas Entonces de repente Estás acá echando tu relato Y acá Y por la ventana Pum Pegaba Del vidrio Y nada más ves La plantita como Se movía Había pasado el chamaco Bueno no El chamaco No no el chamaco No Otro chamaco Más chiquito Más chiquito Que el chamaco Bueno que el chamaco Este ya no es nada El chamaco Pero bueno Y este Pero Era un niño Que pasaba Y tocaba Entonces todo el mundo Que andaba en otras cabinas Pues sí Coincidimos de que Pasaba por ahí el niño Y echaba el ajo Nunca sabíamos realmente Que fue Y te daba miedo Pues yo creo que como todo Mira ahorita sentiste aire Sí 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 Es normal Es que se va a acabar el programa Y empiezan a pasar cosas de miedo aquí A mí no eh Yo te voy a decir algo A pesar de todo lo que hago Y lo que me dedico Cero que me espante Bueno hace unos días Estaba en la habitación Y ¿Qué pasó? Me prendieron la tele No Así es Y me ha pasado que me la han apagado Te la han prendido y apagado Ajá O sea agarran el control remoto Pues no sé Se sienta a lo mejor ahí el lente Pero de ahí afuera no eh No Tranquila Sí Pues fíjate que yo Este Estoy bien acompañado con mis perros Y dicen No sé qué tan cierto Que bueno los perros se espantan a los espíritus Son los gatos A los gatos Bueno tengo un perrito chiquito Que me pareciera gato Un chihuahua Se me ocurre Bueno ya estamos por finalizar Esto de Paranormal De veras Gracias a todos Gracias Ya regresé con ustedes Ya estoy aquí Los extraño muchísimo Gracias a todos A mis clientes Que nos están viendo Alma Vuelvele a mandar a Alma Sus besos Pop Hola Alma ¿Estás ahí Alma? Ya esté Es sexual Oye pero Pero sabes que Se nos está faltando El último ritual Vamos rapidísimo Con el último ritual Preparen el pluma Y Si ustedes tienen A una persona Que las está molestando Una amiga O examiga Una gente Que les está haciendo daño Este Bueno pues Para empezar Todo trabajo Que se tenga que enfrascar O hacer Necesitan un frasco Obscuro Así tipo El de Exacto Un frasco Así Como este De quien es esta botella De cerveza Que está haciendo aquí Algo así Eso Exacto Algo así Obscuro Que no se vea lo que hay por dentro Y ahí Van a meter Siete tipos de chile Van a meter Amoniaco Van a meter Un Vamos a Van a comprar Unos Unas cosas Que se llaman fetiches En las tiendas De hierbería Ajá Y van a imprimir Y van a imprimir La foto de la persona Y se la van a pegar Al fetiche Se la van a pegar Al fetiche Con un alfiler Después vas a meter Al Al fetiche En la botella Perdón Perdón ¿Qué es un fetiche? Es ¿Un muñequito? Ajá Un muñequito Oye Eso ya es como brujería Entonces Sí claro Pues la verdad Es que todo trabajo negro Es brujería Interesante Sí claro que sí Ok Entonces Este Siempre háganlo Con ropa color Obscura Para que no Ah claro Y eso que quede muy claro Todo trabajo negativo Trae consecuencias Ah O sea que Ok Pero la gente Pues quiere saberlo Se les cobra Sí Ahí está Digo hay que estar conscientes De eso Porque muchos de repente dicen O sea no va a haber secuelas No va a haber Ajá No me va a pasar nada Entonces hay que ser conscientes ¿No? A mí cuando me ha tocado Hacer trabajos así Bueno También me canso También tengo malas Malas rachas Malos días O me siento mal Por energías Que Que uno trabaja ¿No? Para mí es cansado No se me regresa A mí Pero pues sí A las personas Que me pidieron hacerlo Oh caramba Sí Eso es muy Muy bueno Que lo sepan Bueno Entonces Cuando ustedes Estén haciendo su trabajo Lo que más funciona Es que lo hagan Con odio Con coraje Con ese Con ese rencor Y con ese encabronamiento Que le tienen a la persona Wow Se le entierran el alfiler Y ahí meten Y ahí meten todo su coraje Y le decretan Tal, 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 tal Todo lo que ustedes No quieran Se le puede agregar Un gargajo Así ya Exacto No, sí, sí, sí Sí, claro De hecho Hay mucha gente Que le pone Excremento No ¿En serio? Sí, 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 claro Sí, sí, sí Puede ser excremento de animal O el excremento de uno O sea No, mejor de animalito Que vuela crujito Y no a Es que estamos hablando De lo mal que quieres que le vaya O sea, de plano De plano Sí, claro Entre más tierra Porquería Porquería Tierra de panteón Ok O polvo de huesos de humano O que le hagas señas obscenas Al muñequito Ah, sí, claro Por supuesto Y una Y dos Y hasta tres Hijo de Exactamente Así Digo Sí, es mujer Igual El muñequito viene Abierto de las piernitas Así Entonces uno le puede picar Con el alfiler Ya sea vagina O sea Un testículo Pene De acuerdo A lo que se lo estés haciendo Por in front Off O por detroit Off Ok Exacto O sea, uno puede picarle El muñequito Como quiera El chiste es que Que de veras sienta O sea, que hay un odio Exacto Entre más odio le actives al muñequito Y la persona obviamente Entre más corriente más también Entre más corriente Ok Bueno, pues vamos No, sí, exacto Entonces, bueno Ya que le echaste Ahora sí Vamos a llamarle la porquería suficiente Lo cierras Ajá Bien Y lo vas a agitar Por unos 30 segundos Ajá Con mucho coraje Decretando Molesto Estresado Diciéndole el odio El rencor El rencor Y el coraje que le tienes Ok Posteriormente Para que ese trabajo quede exactamente Ve y entiérralo al panteón No es necesario Que lo hagas en la noche Puedes entrar Caminar Decir Ay, voy a ver a alguien Sin problema Te vas a donde nadie te vea Y lo entierras Ay, hijo de la guayaba Oye, tengo una duda ¿Y tiene que ser a fuerzas enterrado? ¿No puedes aventarlo al río? No O sea, sí lo puedes hacer Pero si quieres un mayor Este, resultado Cosas más fuertes Mejor enterrado, ¿no? A final del día ¿Y tiene que ser un lugar especial Para enterrarlo? O sea, puede ser a lo mejor En un cementerio Ajá, en un panteón En un panteón Exacto, exacto No, no, no Que lo pongas en tu patio No, no, en un panteón En un panteón, ok Exacto, sí, en un panteón Porque a final del día Lo que quieres hacer con ese trabajo Es hundir a la persona Enterrarla ¿Sabes? O sea, en ese caso No vale la pena Hacer un trabajo tan fuerte Y que lo avientes a la calle O que lo avientes al río Claro Le sigues dando luz A final del día Aunque el frasco se oscuro Tú le das luz A la chucha Oye, digo Ya estamos sobre tiempo Pero entonces Repítenos, por favor Porque muchos acaban de agarrar La onda y decir Sí, ¿de qué están hablando? Es un ritual Para prácticamente Hacerle daño a una persona Un ritual oscuro A ver, anótale Para esa persona Que te está molestando Te está haciendo daño Necesitas un frasco Oscuro Tipo de medicamento O así Lo más oscuro que se puedas Comprar un fetiche En una hierbería Unos alfileres Imprimir la foto De la persona Este Picarle Ponerle la foto Al fetiche Y picarle la cabeza Atravesarle un alfiler Dependiendo del daño Que le quieras hacer El fetiche Viene abierto De las piernitas Puedes meterle El alfiler por abajo Llámese Hombre Mujer o grupo O vagina Dependiendo Lo que sea No hay ningún problema O coliflor Exacto Anastasio Ok Anastasio Por el asterisco Exacto Pero bueno Y con eso Entonces Eso te va a ayudar muchísimo A Bueno pues Necesitas Siete chiles De los más picosos Que encuentres O que tengas en casa Necesitas sal negra Necesitas amoníaco Y si le quieres poner Excremento También lo puedes hacer Este Puedes conseguir Tierra de panteón O Bueno Realmente Le puedes escupir También Porque es El coraje Que uno le tiene Al tenerle tanto coraje A una persona Tanto odio Y estar tan enojado Por ejemplo Hay muchas Que les tienen Coraje A A A la vieja Que le bajó Al marido ¿No? Entonces empiezas Hija de tu tal 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 Y entonces Vas dando con el alfiler Y le vas echando Y le decretas Y todo ese coraje Aunque ustedes vayan Con gente como nosotras Y nos digan Háganlo Si tú lo haces Con tu energía Y con tu fuerza Pues te funciona Mucho mejor Pero eso sí Hay que recordarles Este tipo de rituales Tienen consecuencias Ah sí Claro que sí Este tipo de rituales Tiene consecuencias Todo Nadie se libra Mira está el perrito Que ha escondido Ya me dio miedo Un perro en la cabina ¿Qué hace aquí? Oye Fer Pues antes de irnos Por favor repítenos Tu teléfono Para que todos tengan La oportunidad de Localizarte para Pues ya saben No solamente Ah bueno Ya que hicieron Todo lo del ritual Que les dije Si no lo entendieron Lo pueden ver En mi página En Mundo Esotérico Fernanda O pueden ver La repetición De nuestra transmisión Este De ahí en fuera Ya cuando entierren El trabajo Y todo eso Este Pongan una veladora Blanca en su casa Para dar luz Al trabajo Dar luz Y este Y bueno No se les regrese Tan fuerte Lo negativo Que acaban de hacer O algún espíritu Que se le han jalado Del panteón No se quede en casa Mi número Es 22 26 73 12 77 Atiendo Por la colonia Bugambilias Para más información Ya es personalizada De lunes a sábado Mañana tengo espacio Para dos consultas Disponibles Eso es todo Espero verlos Sí Pronto o no Ahora que regreses En un mes En un mes Regresa Ya la conoce El último viernes De cada mes Como quedamos Por eso No dije ninguna mentira Les aconsejo rapidísimo Si quieren algo bueno Y positivo Ahorita El primero del mes Prendan un velón Color verde ¿Melón? Velón Ah Un velón color verde ¿Qué es eso de velón? Una vela Ah Vela velón Vela velón Velón Así lo pidan Es más grueso Gordito Color verde Le ponen su nombre Completo De abajo hacia arriba O le tallan Un limón En todo el velón Y le echan Perfume Del que más usen Lo ponen en un papel En un plato Con un forrado De papel aluminio Y lo prenden El primero de febrero Eso va a ser Para atraer Toda la abundancia La felicidad La estabilidad Y que en todo el mes No les falte el dinero Y el día dos Que es la candelaria No nada más Se pongan a tragar Ahí como loquitos No, no, no Busquen que Que se festeja Que es Por qué es Y pongan una veladora Blanca en su casa Denle luz Eso les va a traer Muchísimo dinero A la casa Todo el mes Ah, miren El dos de febrero No solo es pagar El muñequito Con los tamales Sino también Hacer este ritual Ah, sí, claro Ahí está Y bañarse Con pétalos de rosas Hay que bañarse Ay, no Qué flojera, ¿verdad? Pone servir rosas Pétalos de siete flores Diferentes Ok Y el día dos de febrero Te levantas Te bañas normal Y al último Te echas el agüita Que herviste De cabeza a pies Y bueno Te sales de bañar Y eso te va a ir Excelente En el mes de febrero Muchas gracias Fede por tus comentarios Porque ya estábamos Con una amiguita Que dice Ay, Kareli No, tranquila Kareli Digo, la verdad es que ¿Qué le pasó? No, pues dice Que no le gusta Lo de la magia negra Digo, hay de todo Hay de todo Y ahorita como En este caso Que ya hiciste Este ritual Con la vela Que es magia blanca También es bueno ¿No? Miren Yo les doy Los rituales Que me preguntan Hay gente Que me pide Rituales Para el amor Hemos dado Rituales De amor De cómo bañarse De trabajos De baños Y ahorita Han estado preguntando Que como es en la noche Rituales Para Pues hay de todo Chicos Hay de todo Así es Así es Aquí el El honorable El venerable El venerable Todos ustedes Son los que mandan A fin de cuentas Sí Y todo lo que Tranquila El otro programa Va a ver más de miedo No, igual Pregúntenos tú también Que quieres saber Sobre qué rituales Que baños Y los hacemos Y sin bronca Tan a gusto Como siempre Fer Un placer De veras haberte tenido En el programa Qué bueno que viniste Y nos vemos el próximo Viernes Díganme qué ritual Quieren que les traiga Eso Les voy a traer Este Otra baraja Para estarles dando No nada más preguntas Sino contestarles Cuál es su oráculo Que los va a estar Representando El siguiente mes Excelente Pues ya con esta Nos despedimos Porque ya estamos sobre Tiempo once con siete Y bueno Gracias al mismísimo Y ponderado Ramírez Eso Que se queda ahí En los controles Yo soy Mimi Mitchell Cepeda Y yo soy Per Cuellar Bien